Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles. Seiko Hashimoto es el nombre de quien ocupa por ahora la presidencia del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio para este verano del 2021. Desde luego que esta mujer de 56 años de edad no es ninguna improvisada. En principio habría que recordar que suma siete participaciones olímpicas, además de manera muy particular. Cuatro de ellas en los Juegos Olímpicos del verano y tres más en los Juegos Olímpicos de invierno. Sumado a ello, ya en su tarea prácticamente como profesional de la burocracia, en algún momento fue también consejera del primer ministro y ahora le entregan la tremenda estafeta de encabezar los esfuerzos del Comité Organizador rumbo a los Juegos Olímpicos del verano del 2021. El primer gran desafío, desde luego que será todo el recorrido que tiene que realizar a partir del próximo mes de marzo, la antorcha olímpica que tendrá que recorrer toda la geografía japonesa para comunicar a toda esa nación que la fiesta olímpica ha comenzado y que tendrá su ceremonia protocolaria de apertura el 23 de julio en la capital nipona. Al mismo tiempo, inmediatamente comenzó a tomar decisiones y ha dictado que no será obligatorio que los atletas que vayan a participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 estén vacunados contra el COVID-19 y lo subrayó señalando que incluso en Japón ninguna persona ha sido vacunada, puesto que la estrategia sanitaria que se está siguiendo en ese país es completamente diferente a lo que estamos viendo en Europa o en el continente americano. Así es que por lo pronto Seiko Hashimoto asume la responsabilidad después de las críticas sexistas del ex primer ministro del Japón que tuvo que renunciar a esa posición. Políticamente han sido correctos y han entregado ese despacho precisamente a una mujer a la cual le deseamos la mejor de las suertes en su nueva tarea como presidenta del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Hasta la próxima.